Hola, soy el Obispo David O'Cano. Cosas grandes están ocurriendo en nuestras escuelas católicas. Vengan y visiten una escuela católica y vean por sí mismos todo lo que tengamos de ofrecer. La escuela católica le ofrece a sus niños un desarrollo de fe, maestros comprensivo, lo último en tecnología y programas de primera clase en música, arte y atletismo. Enseñamos la mente y tocamos los corazones.